Hola, hola, soy Cristian Cornejo, vengo para prepararles hoy día una exquisita sopa llamada el aguadito. Muy bien, ¿qué necesitamos para un aguadito? Hoy día lo vamos a hacer de mariscos, así que hemos traído unas conchas de abanico, unos langostinos, calamares y pulpo para poder preparar este aguadito. El secreto de cualquier sopa es el aderezo, debemos ser bastante contundentes en el aderezo, usar mucho ajo y mucha cebolla para poder partir de ahí en un aguadito bastante sabroso. Empezamos con aceite, ¿qué más? Nuestro aderezo de cebollas rojas arequipeñas, empezaron los sonidos de la cocina. ¿Qué más le vamos a poner? Ajo, abundante ajo también, sin miedo con el ajo. ¿Qué más tenemos? Pasta de culantro. El secreto para que la pasta de culantro no te quede amarga, siempre sacar hoja por hoja. Sí, es un chambón, es bastante complicado, pero hay que hacerlo con pasión para que te salga un plato bastante sabroso. Vamos a ponerle pasta de culantro y pasta de ají amarillo. La pasta de ají amarillo en la misma proporción que la del culantro para poder tener un sabor equilibrado de lo que es el ají y el culantro. Perfecto. Este aderezo lo cocinamos por unos minutos y lo vamos a sazonar. ¿Qué le vamos a poner? Un poquito de comino. Esto es al gusto de cada quien. Si usted gusta, no puede usar mucho condimento, lo puede obviar, no es necesario que siempre y en el comino le ponemos un poquito de pimienta. Evidentemente la sal. Y vamos a desglasar este aderezo con chicha de jora. Personalmente me fui a ti hora a traerla hecha en chulucanas. Miren esta chicha de jora maravillosa que hemos puesto. Y además vamos a ponerle cerveza negra, la que a ti más te guste. Puede ser cerveza rubia, también. Si no tiene cerveza, queremos ahorrar un poquito en casa, no hay chicha de jora porque no se van a ir hasta chulucanas, podemos usar un poquito de vinagre blanco, si es que es para mariscos y vinagre tinto. Si quiere hacer un aguadito de repente de carne, también caería bien de pollo. ¿Qué más le vamos a poner a este aguadito? El chilcano. Muy bien. Ahí está nuestro chilcano. Bueno, vamos avanzando con el aguadito y ahora sí necesitamos hervir esta sopa por unos 10 minutos aproximadamente junto a las verduras. Zanahorias, aquí ya tengo yo todo zancochado, cocido. Tenemos alberjitas, alberjitas verdes. ¿Qué más le ponemos al aguadito nuestro choclo? Riquísimo choclo. Pimientos, en este caso yo lo tengo morrón, se lo recomiendo siempre usarlo morrón ya que aporta mejor sabor. ¿Qué más le vamos a poner? Un secretito. Papa prensada. ¿Qué nos va a dar la papa prensada? Sabor, un poco de textura. Y obviamente va a espesar un poco esta sopita para que tenga un buen cuerpo. Arrocito blanco, cocido. Qué rico el arroz, este también lo traigo de piura. ¿Qué más le vamos a poner esto? Nada, de hierba, ya está acá sirviendo. Vamos a poner los mariscos en este momento entonces. El abanico, los langostinos. Los calamares, el pulpo. Si gusta usar solo caracol, hágalo solo con caracol. Favorito de Carlita. Pero si prefiere, gota cinco soles al kilo en el terminal pesquero. O un kilito comen toda la familia, invitan hasta el vecino. Muy bien, el aguadito está casi listo. Así me van a la vida fácil haciendo cosas sencillas. Usted háganme en casa que le debe quedar mejor que a mí. Ya vemos que pasaron diez minutos y nuestra sopa ahora sí está lista para probarla y servirla. Así que vamos a, acompáñenme para servir esta suculente sopa de mariscos. Aguadito, no saben qué aroma tiene acá. Ya se acordarán el arroz con pollo. El seco, el seco de carne. Usamos los mismos suculos finalmente para hacer estos platos. Mirteros, langostinos, el pulpo, el calamar, las conchas de abanico. Podemos usar, como le decía, caracoles o los mariscos de su preferencia. Perfecto, creo que ya estamos listos. Miren esa pinta, esta sopita. Maravillosa. Lo deporamos con un poquito de culantro picadito y quedó listo nuestro aguadito de mariscos. Suculente y calientito. Les recomiendo que lo disfruten con limoncito, rocoto molido. Y no saben cómo la van a pasar en esta temporada de invierno que bien lo necesitamos. Soy Cristian Cornejo y los espero en una nueva oportunidad. Chao. Chao.